Y vuelve, Gino Guzmán, para ti No me niegues la vida, que yo quiero ser feliz Dame la esperanza, que yo quiero sonreír Si te encuentras, no me huyas, no te burles, no me cañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que mi costumbre sea perder Pero esta vez no, y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no No, no como ayer Que fui engañado y todo lo entregué Todo se lo di, y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé No me niegues la vida, te lo pido por favor No me des la espalda, necesito tu calor Cuando duermas en tus sueños, no me fijas, no me cambies Dame la ternura de tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Que fui engañado y todo lo entregué Todo se lo di, y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me quedé Y vuelve ¡Tiro tu espalda! ¡Tiro tu espalda! No hagas, no hagas, no hagas, ya hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas, ya hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas, ya hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo Música Música Gracias por ver el video